Huye, 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 corre por tu vida, el que sale más rápido de esta emisora, yo. Últimos bobotes. Vámonos, vámonos, juidero, juidero, tira bobote. Un bobote, un bobote, un bobote, que tú tengas tu seteado y que para irte a vacilar con tu hermano que anda de Estados Unidos y cuando tú vienes a hacerte la prueba saliste más positivo que una mujer con ocho meses de embarazo. ¡Ay, Dios! El hermanito de él anda aquí en RD rodando y él no puede compartir con su hermanito porque está positivo. Se copia, se vaina, eh. Se copia, Dios mío.